Música Hace poco organizamos un desayuno de trabajo con Gas Natural Castilla y León y con altos cargos de la Junta relacionados con el ámbito energético y empresarios para analizar cómo implantar una gestión basada en la eficiencia energética. Durante el encuentro, todos coincidimos en que la energía en España es muy cara, lo que nos resta competitividad respecto a otros países. Y además, alguien comentó que hay muchas subvenciones para hacer una gestión eficiente desde el punto de vista energético, pero que apenas se utilizan. Y entonces, un empresario dijo que ante los numerosos trámites burocráticos para acceder a esas ayudas y ante la inseguridad en el campo de la energía en España, la gestión energética de los pequeños empresarios se basaba en apagar la calefacción unas horas antes y el aire acondicionado en verano también apagarle unas horas antes.